Música Música Un ojo dejó en los lagos por un destruido casal El otro quedó embarraban en un boliche dejado Tengo muchos estragos de la vida de María Mis señas y anemocías anudan mis pensamientos Entre las aguas y el viento me pierdo en la necadilla Mi brazo derecho del juin quedó señores oyentes El otro por San Vicente quedó no se toque así Mi brazo cura caudí lo veo en un jardín Mis manos en la intensidad saludaré Pelegué Mi blusa para que la hoguen recoge unos meses Música Se me enredo en San Rosendo un pie al cruzar una esquina El otro en la querida y clina saldón de mar y saldón Mi corazón descontento nació con velas de buco Y me ha llorado en calduco de frío por un escarcha Y voy a encarazón y marcha a la cuesta chacabucón Mi cabrera es un granero en la sangre de Sebastián Y él nació una noche y ya la canta me bajó al senón Y vive un bañadero que suyo una caminata Y en una calle del chata se me rompió el instrumento Y el digno para nacimiento una mañana de plata Desembargando al río ese viola violeta bala Sin cuerdas en la guitarra Sin cuerdas en la guitarra Sin hojas en el coligüe Una avanzada en Chirigüe Le vino a dar un concierto Desembargando al río ese viola violeta bala Desembargando al río ese viola violeta bala Sin cuerdas en la guitarra